Nos encontramos en Ruta 32, a pocos metros de la entrada de la ciudad de Viale. Estamos viajando a la hipo recta de Viale, un día que amaneció muy lindo, ya lo pueden apreciar, ya son muy cerca de las 9 y a este momento son 9 y cuarto de la mañana. Ahí estamos entrando, ahí vemos a la Virgen, mientras vamos manejando, se va filmando, esa es la entrada de la ciudad de Viale. El programa cuenta con 12 importantes carreras, se corrieron las 12 carreras, los 3 clásicos también se corrieron, por supuesto, una reunión muy buena, mucha gente, mucho juego y por suerte todo bien. Uno de la séptima carrera, 330 metros, va a correr el Grosso, Nublada y Gloriosa, en el otro clásico Solitario, Maya y Taquillero, y en el otro clásico Que Sueño, Don Fabián y Activado. Ahí lo vemos a Chivín, todo lo conoce como Chivín, ese señor es Alzogaray, Chivín Alzogaray que también es cuidador, hombre que trabaja en la municipalidad, ya estaban pasándole la rastra, realmente la cancha impecable. Al amigo Luis Blanco no se le escapó ningún detalle de lo que fue la jornada, ahí está, tempranito llegamos nosotros, ya había bastante movimiento. Por suerte, como les dije, una jornada muy linda se vio en la hipo recta de Vial. Qué imagen, realmente ya tempranito, esto ya a la hora que llegamos justito, ya deben ser 9 y media, ya estamos descargando todo ya, ubicándonos en el photo chart, todo, ya estamos con el pizarrón de la primera carrera, donde corre Phil Rocha, el demacial de Crespo que va a ser dirigido por Javier López, el número 7, Bandido de Arevalo de Hernandaria con Rubén Arangui, el número 8, Negro Mío del Ramblón, en el cuidado de Sánchez con Agustín Monzón, el número 9, Patrono de Mojones Norte que llegó tarde pero corrió igual, en el cuidado de García con Martín de la Montura, el número 11, El Ruso de Costa Grande, en el cuidado de Baroli con Matías Haller, el número 12, Esperanza de Crespo, en el cuidado de Salomón con Raúl Calvín. En instante, después de todas estas imágenes, van a ir a hacer los piques correspondientes, los de la primera carrera y luego a los partidores. 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 a la distancia, largaron, hubo amontamiento en la alargada de la primera carrera, rápidamente trata de hacer delantera el número 7, el 11, lucha con el número 7, Bandido, más atrás el número 5, Cirlo, más atrás el 9, Sierra Más el competidor, número 12, 120 metros para el disco, firme la maguardia, ahora el número 7, Bandido de Hernández con Rubén Arangui, más atrás el 11, el 5, el 9, el 1, el 8, el 12 y cruzaron el disco, marcador oficial de la primera carrera, 500 metros ganó el 7, Bandido, segundo el 11, el ruso, tercero, el 5, Cirlo, ganó por dos cuerpos y medio, el segundo, el tercero, medio, pescueso, el ganador de la primera defiende los colores de la cava, Valeriza, Don Nico, está en el cuidado de Kachi, es propiedad de Luli Arevalo, que estaba enloquecido, Shockey, Rubén Arangui, ganador, Bandido, segundo el ruso. Estamos en la segunda carrera, 500 metros, corren 3, con el número 1, ilusionada de Vial, en el cuidado de Ceballo, con el Solalanda, el número 7, Renata de María Grande, en el cuidado de Faure, con Matías Haller, y el número 9, siempre sola, de Seguí, en el cuidado del agua, con Raúl Calvín. Ese es el pizarrón de la tercera, porque se remataron las dos carreras juntas, había dos pizarrones, dos rematadores, mientras ustedes disfrutan del fuego, que ya Luis muy temprano se arrimó, ya puso la pava ahí para calentar agua, mientras le encargó algo para comer. Les digo quiénes son de la tercera carrera, en la tercera carrera, 350 metros, corre con el 2, Capitanaje de Viale, con el 3, Flacucho de Paraná, con el 4, no te confunden, de Mojones, el número 5, Custodiado de la Guardia, y el número 5, Zay Larguirucho de Asencan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque pertenece a la municipalidad, es un basural, pero van a alargar la cancha, se va a hacer con codo para poder correr más de mil metros. Ese es el proyecto que tiene esta gente, así que ya se lo dio, aparte de ser municipal, el lugar ahí, el previo. Me comentaba la gente de la comisión que van a poder correr más de mil metros, quieren hacer un codo allá al final donde está el basural. ¿Sí? Mientras ustedes vienen de imágenes, esperemos la alargada de la segunda carrera. Todo listo, puede largar la segunda carrera, alargaron segunda carrera, el uno se fue por el suelo rápido, que largó rápidamente atrás de la antera, el número uno, ilusionada, más atrás el número siete, Renata, más atrás el número nueve, siempre sola, el número uno, ilusionada, de él es tú, la cartera en el cuidado de Diego y David, de Viale, por varios cuerpos con él, Nelson Lealanda, la montura, el número uno, con el triunfo asegurado, por varios cuerpos sobre el siete, el nueve, y cruzaron el disco, ganó por varios, el segundo también, al tercero, ganó ilusionada, de él es tú, la cartera en el cuidado de Diego y David, propiedad de Julio Valle, del Ramblón que estaba muy contento, don Julio, se tenía que ir rápido, dice, me tengo que ir a la foto, porque mañana me voy a hacerme ver muy bien, don Julio, yo, Cainel Solalanda, ganador, ilusionada, segundo, Renata, felicitaciones, que sigan los éxitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya están haciendo los piques correspondientes, luego estamos en las partidoras completas, largaron la tercera carrera, 350 metros, no te vas a confundir, se fue por el suelo, pero levantó enseguida Martínez rápidamente atrás de la delantera, el número tres, Flacucho, que viene en lucha con el número cinco, custodiado, más atrás el número seis, Lagucho, que viene entrando pocos metros, para el disco en una misma línea, el número tres, cinco, el seis a varios cuerpos, el dos, el cuatro y cruzaron el disco. ¿Qué carrera? Por favor, por supuesto, a la foto van a ir. Se vio bien que había ganado Flacucho, pero no, vamos a la foto, vamos a asegurar, sí, señor, ya la van a ver. Yo les doy el resultado oficial. Sí, ganador por media cabeza, el número tres, Flacucho, segundo, custodiado, tercero, Larguirucho, media cabeza y dos cuerpos, el ganador defiende los colores de la caballeriza, Florencia Carolina. Está en el cuidado de Mario y Pedro, es propiedad de Pedro Facendini, Joque y Jonas Santana, ganador, Flacucho, segundo, custodiado. Estamos en la cuarta carrera, 450 metros con el número dos, Don Yayo de Santelena, el cuidado de Castro con Rubén Arangui, el número cinco, la diva de Lucas González, el cuidado de Gaby con Ramón Acevedo y el número seis, perfecto de Oro Verde, en el cuidado de Gastón con Jonathan Santana. Pasión de Arrobal. Gracias por ver el video. 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 Así se baila el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 atropellada del número 6 Francisco sobre el número 5 y cruzaron el disco faltando 40 metros pasa de largo muy buena faena de Rubén Arangui por 3, si señor de la quinta carrera ganó el 6 Francisco segundo poca cosa tercero el 7 y esto nos decía el amigo Cachi Oscar Castro ex hockey nos decía esto en instante lo tenemos a Cachi el cuidador hombre de de Santa Elena ex hockey auténtico cuidador y anda bien Cachi hace mucho tiempo que no se da triplete en una misma en una misma tarde perdón si no 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 es cierto el triplete no se me ha dado el doblete si pero triple no y bueno y ya a ver si se da 4 tengo otra más por otro lado que ya salgo y bueno disculpame me apresuré yo pensé que ya no tenía más te felicito y que siga bien gracias después de de las declaraciones de Cachi que estaba muy contento ya se tenía que ir porque corría con otro más ganó en la quinta carrera el 6 Francisco segundo poca cosa tercero el 7 esperanza ganó el del estudo don Nico por 3 en el cuidado de Cachi propiedad de Cachi sí señor también Arevalo eh Omar Villalba perdón que Arevalo Omar Villalba eh Aranqui en la montura por 3 ganador Francisquito y clarito estamos con los competidores y monta de la sexta carrera 340 metros el número 5 Tupac A que vemos de don Cristó en el cuidado de Silvio con Javier López el número 3 Pica de la Guardia con Lázaro Sánchez el número 2 Betito de Isla en el cuidado de Chaparro con Raúl Calvín el número 1 Chamaquito de Paraná en el cuidado de Santana con Jonathan Santana y el número 7 Bailantero de Azekan en el cuidado de Mateo con Nelson Lalanda repetimos Chamaquito Betito Pica Tupac A y Bailantero Todo listo puede largar la sexta carrera largaron muy bien alineado los 5 competidores de la quinta de la sexta carrera disculpe rápidamente el número 7 Bailantero por la parte exterior de la pista a su costado el 2 Betito en lucha con el número 5 Tupac A poco metro para el disco también filtrado el número 1 y cruzado en el disco que carrera que carrera por el segundo puesto por favor ganó el 7 Bailantero por 2 cuerpos segundo el 2 Betito tercero el 5 Tupac A del segundo al tercero media cabeza del tercero al cuarto media cabeza allá entraron los 3 juntitos lo vieron ¿no? que bárbaro así fue la foto muy bien ganó el del estuvo el nono está en el cuidado de Mateo es propiedad de Javier Gómez están posando Shokai Nelson Lalanda ganador Bailantero segundo Betito estamos en la séptima carrera primer clásico 330 metros no fue de la partida únicamente el número 4 regalón ahí lo vemos sí señor el número 1 ¿qué va a ser el número 1? la nublada la tordilla nublada de Asencant por el pelaje sí señor con Nelson Lalanda en el cuidado de Mateo de Asencant ese es el grosso de oro verde en el cuidado de Santana con Jonathan Santana y nos falta el 3 gloriosa gloriosa de Santa Rosa en el cuidado de Cala en instantes la largada de la séptima carrera de Asencant de Asencant Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Maya. Ya están haciendo los piques correspondientes. los tres de este segundo clásico están en el cuidado de Leo Flojia, ¿eh? Decía... Ahí lo vemos a Lázaro en esta tordilla espectacular. Maya, solitario también muy bien. y Taquillero. Los tres muy bien puestos. Los tres muy bien puestos. El instante de la largada de la octava carrera, 500 metros. Todo listo, puede largar la octava carrera. Largaron la octava carrera, dio por el suelo. El número tres, Taquillero, con salla rápidamente atrás delantera. El número uno, solitario, que tiene pequeña ventaja sobre el número dos. El Maya. Y siempre pequeña ventaja del número uno, solitario, que trae sobre Maya. 150 metros para el disco. El número uno con pequeña ventaja sobre el número dos. Maya, pocos metros para el disco. Raúl atropellada del número dos sobre el número uno. Y cruzaron el disco. Y ahí lo vemos pasado solo. Pero le tenemos que decir que, gracias a Dios, no le pasó nada a salla el choque de Taquillero. Ustedes lo vieron caer. Dio por el suelo, pero felizmente todo bien, gracias a Dios. Una lástima que el caballo no pudo correr para saber cómo salía. O sea, se quedó con la duda. Nosotros vamos a ir a esperar la foto un ratito y que ya la van a poder ver. Mientras nosotros les decimos a ustedes el fallo de la sentencia de la hiporrecta de Viale fue ganada por el hocico del número dos, Maya. Repito, ya van a ver la foto. Es con espejo. Para algunos que la están viendo, van a decir cómo es esto. Es con espejo. Lo mejor que puede haber es que haya espejo para que vean el reflejo. Para eso es el espejo. Para reflejar lo que usted no puede ver de un lado, ve del otro lado. ¿Sí? Ya lo están esperando. Yo ya le di el resultado, pero van a ver la foto. Se esperó un rato, que salía la foto, que los sentencias trabajaran bien, como lo hicieron. Y dieron el fallo. Ganador Maya, segundo solitario. Y ustedes van a poder también después... Ah, el del Estú. Del Estú. La ilusión. Está en el cuidado de Leo Flojia, propiedad de Elvio Flojia. Lázaro Sánchez Lamontura, ganador Maya, segundo solitario. Ustedes la van a ver después a una de las propietarias. También haciendo declaraciones muy emocionadas. Ahí está la entrega del merecido trofeo. Ahí está. Ya está el fallo en ese momento. Y ahí está el concertista Julio Viseimer, esperando que dejen de festejar un ratito. Toda la locura que hubo realmente. Los festejo, la alegría. Ahí está el esposo de Silvana, muy emocionado. Por supuesto, semejante carrera y ganada por el hocico. Como dio el fallo, lo sentencia la hiporrecta de Viale y las declaraciones de Silvana. Que sigan los éxitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conozca nuestro programa que usaron el disco. Ya que tenemos la suerte de salir en todo Entre Ríos. Así que, bueno. Es todo tuyo a la cámara. Bueno, no. Poco que decir. Yo me llevo en mi zona. No podía correr. Acá me hizo el favor Julián de sacarme esta carrera. Durísima para ella. Pero, bueno. Me dio la alegría de ganarla. Que se lo quiero dedicar a todos los que nos siguen y nos hacen el aguante desde lejos. Que no pudieron venir porque nos queda lejos. pero bueno, gracias, gracias a todos Bueno, que siga ganando Silvana y mucho éxito Muchísimas gracias Pizarrón de la novena, tercer clásico 400 metros, que sueño de la paz en el cuidado de Francisco con Maximiliano Perdomo el número 2 don Fabián de Hernández en el cuidado de Germán con Raúl Calvín y el número 3 activado de Lucas González en el cuidado de Raúl con Nelson Lalanda, ese es el segundo Pizarrón, había dos rematadores ya van a ser los piques correspondientes los del tercer clásico y luego los partidores ¡Gracias! 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 López, el número 5 Alcanzala de Paraná, en el cuidado de Fasandini con Jonathan Santana, el número 6 Loco, Luis de María Grande en el cuidado de López con Raúl Calvín el número 10, Palabarra del Beret, en el cuidado de Ovín con Agustín Monzón, y el número 11 Pajonal de Viale en el cuidado de Matías con Nico Cámbera, también hicieron el remate de la carrera 11 y de la carrera 12, ya están haciendo los piques correspondientes, los de la undécima primera carrera ... ... ... ¡Gracias! 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 Pequeña ventaja del número 2, Don David, sobre el número 5, Alcanzala. También, también se esperó la foto y fue ganada por media cabeza. Ganó el número 2, Don David, una carrera que lo pasaban por arriba en los últimos metros. Se la aguantó el petizo y así fue. Ganó Don David, segundo, Alcanzala, tercero para la barra, cuarto, el seis, Loco Luis. Ya están haciendo los piques correspondientes, ya van los de la última carrera. Les avisamos de eso que ustedes ven, ya van. Ya viene el festejo, ganador. Ganó el 2, Don David, el del Estú. La cartera doblete del Estú, la cartera doblete del cuidador Dio y Juan. Propiedad de David Ceballo. Felicitaciones, Joque, Nelson Lelanda, ganador Don David. Ya está entrando el sol en la última carrera. Corren 325 metros, el número 1, Doctor E. De Seguí, en el cuidador del Edema con Raúl Calvín. El 2, El Chueco del Ramblón, en el cuidador de Sánchez con Agustín Monzón. El número 4, Principito de Asenca, en el cuidador de Mencho con Nelson Lelanda. El número 5, La Sexy de Sosa, en el cuidador de Siner con Matías Haller. Y el número 7, Doña Emilce de Vial, en el cuidador de Palermo con Luis Alborno. Ya están ahí festejando los del Don David, ¿eh? Nosotros nos vamos a la última carrera. ¡Gracias! 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 con la undécima segunda y última carrera. Rápidamente lo vemos por el centro de la pista, el número uno, doctor Luis con Raúl Calvín, que lo viene mirando más atrás, el número cinco, la Sexy, más atrás, el número cuatro, Principito Poc, comento para el disco, con el triunfo asegurado de un cuerpo y medio, el número uno, doctor E, sobre el número uno, el cinco, cuatro, y cruzado en el disco, Marrecado Oficial de la última carrera, ganó el número uno, doctor E, con Raúl Calvín, de seguir, segundo, el cinco, la Sexy, tercero, el cuatro, Principito, un cuerpo y medio, un cuerpo y medio, el ganador defiende los colores de la cabra, Elisa, es tu chiche, está en el cuidado de Raúl Ledesma, es propiedad de José Vega, yo que Raúl Calvín, ganador, doctor E, esto es lo que sucedió el domingo 29 de junio 2014 en la hiporrecta de Viale. ¡Gracias!